Hace un año aproximadamente vimos cómo salía el primer juego Play to Earn NFT del mercado luego de haber salido algunos cuantos Click to Earns si bien ya existía lo que era Axie Infinity no se podía comparar lo que estaba llegando en el mercado y sí, por Wemix, la primera empresa que trajo el primer juego Play to Earn NFT cuando surgió claramente este juego no era NFT era solamente Play to Earn y los NFTs terminaron siendo los objetos que con mucha suerte se transformaban en NFT o podías transformar con cierta inversión a tu personaje en NFT pero que esa inversión costaba oro un recurso que está dentro del juego y que se puede conseguir dentro del mercado interno de cada servidor pero bien, al inicio, y esto acá para la sorpresa de muchísimos un juego donde se podía y se puede aún entrar de manera gratuita y que muchas personas pudieran generar ingresos con este juego era algo totalmente increíble ¿Cuál es el punto de todo esto? es que claramente muchas personas al inicio del juego pudieron tener sus respectivas retiradas de una manera muy simple pero que a lo largo del año fueron poniendo trabas en las maneras en las cuales se podía adquirir eso frenando el tema de bots y obviamente esto hizo con que su token se desangrara y a lo largo de este año muchas personas dejaran el juego porque ya no era rentable pero un gran público interesado en el juego porque al final es un juego y existe su comunidad como tal existía una parte que aún generaba ingresos y acá les voy a estar compartiendo una persona que tiene ingresos significativos del juego les voy a estar mostrando algunas partes del stream y algunas cosas que resaltan referente al juego si sos nuevo en el canal y quieres más info de esto no te olvides de darle like comentar el video compartir porque voy a estar trayendo una serie que ya empecé de hecho en mi canal referente a jugar el juego e intentar más que nada mejorar mi personaje pero no mi personaje como tal sino invertir en uno nuevo utilizando los recursos del propio juego es decir comprar un mejor NFT que cuesta mandanguita este stream hace más o menos una semana que lo grabamos donde ustedes pueden apreciar que cometí el error de no grabar el audio porque en las configuraciones de audio tengo para que el audio que tengo de la computadora no se grabe quiero que aprecien esto acá en el juego nosotros tenemos servidores y en cada servidor podemos tener 5 personajes y ocurrió algo en el stream que muchas personas dudaron y era que él básicamente tiene 3 NFTs es decir 3 personajes en la misma cuenta que no es viable y no es rentable en opinión popular en cuestiones generales no vale la pena tener más de un personaje por cuenta porque no puedes jugar con más de un personaje en tu cuenta puedes tener más de dos cuentas pero tienen que estar loggeadas en distintos correos y no en la misma cuenta como tal porque no te va a permitir loggear y como pueden notar él tiene una cuenta level 112 una 121 y una 114 son cuentas que son el digamos que el promedio de las personas que están en guerra y están participando de manera muy activa en el juego principalmente los free to plays andan entre level 110 menos de 120 en realidad los free to play con suerte que tuvieron bastantes recursos adentro del juego tuvieron esa posibilidad y acá quiero resaltar algo esto es un juego tiene toda una mecánica de un juego en este caso un MMO para móvil algo que revolucionó la industria de los juegos play to bar muchos conocerán pero si sos nuevo acá en el canal capaz que se te haga un poco difícil entender estas cosas pero ya estaré poniendo en contexto muchas cosas en algunos próximos videos que estaré trayendo y como pueden notar además de eso tiene dos cuentas minando una level 105 y una nivel 106 esto fue en el stream y acá él nos mostró básicamente loggeando en una cuenta que compró hace poco de 800 dólares una maga level 121 con 180 mil de poder acá yo me estaba riendo porque la gente dudaba de lo que él estaba diciendo porque era lo que él decía básicamente era algo increíble como la propia palabra dice de no creer ¿si? de no creer acá él mostraba el mercado y las cosas que estaba recomendando la primera vez que esta persona aparece con un comentario que realmente sonó en el stream y que nos trajo hasta este video era alguien que acompañaba los streams de hecho gracias a él y a todos los que acompañan los streams y sé que hay más personas ahí que ya estaré haciendo otros directos que no solamente tienen ingresos del juego esto es un caso peculiar en el cual vive exclusivamente de este juego en el caso de Weerox es diferente tiene otras fuentes de ingreso pero tiene un ingreso bastante interesante por la parte de este juego yo por ejemplo juego el juego más que nada para crear contenido y mi enfoque es streams y videos y no me dediqué al 100% a intentar hacer esto recién ahora estoy empezando porque me parece que es una oportunidad muy interesante porque existe no solo el rumor sino el comentario y la percepción de que no vale la pena y yo voy a intentar hacer eso claramente el comentario que esta persona hizo y que la gran mayoría para no decir todos los que hablaron que dijeron que era mentira fue lo siguiente dejé mi trabajo para vivir de 1004 algo totalmente imposible de creer esto acá fue algo que hasta para mi fue brutal y en un stream donde creo que fue el mismo día al finalizar que ya se había ido la mayoría el entró y nos empezó a mostrar algunas cosas Wemix que es esta el logo de esta empresa acá ahora se voy a estar mostrando acá acá Wemix es la empresa encargada de gestionar la parte de blockchain de los juegos que ya estaré hablando sobre esta empresa es una wallet una billetera como es Metamask solo que para los juegos y tiene su propio exchange un exchange totalmente diferenciado en el mercado de juegos donde tiene los tokens de los juegos tiene toda una cantidad de juegos play to earn y obviamente su principal es 1004 bien dicho esto yo quiero mostrarles un video que grabé el otro día donde esta persona nos mostraba su wallet si la wallet para quien no sabe básicamente es donde nosotros tenemos los tokens y los NFTs porque alguien tendría muchos NFTs esto fue en una llamada de Discord acá él estaba viendo el stream mientras nos mostraba él tiene dos wallets y en cada wallet tiene más de 20 NFTs y acá es donde entra la cuestión para qué tener muchos NFTs en una cuenta como pueden notar tiene cuentas estas cuentas actualmente level 110 y eso valen más de 100 dólares cada una tiene unas que valen aproximadamente 50, 40 dólares el precio de ellas decayeron muchísimo con el tiempo para comprar estos NFTs se necesita el token del juego ahora para qué sirve tener tantos personajes en una wallet bien ahí es donde entra una mecánica del propio juego para darle utilidad y bueno mucha gente le sacó rentabilidad que es en su página principal xdraco nosotros tenemos lo que es miraje un sistema automatizado donde no entramos a un juego en específico sino dejamos en staking nuestros personajes para poder generar ingresos esta es la página y acá nosotros tenemos el apartado de miraje y acá tenemos varios vaches cuando nosotros ponemos nuestros personajes en cada valle acá en el valle 1 en el valle 1 nosotros vamos a tener lo que es serpiente valle de luna y valle de bichona bueno acá en la página nosotros vamos a poner webmix login después vamos acá en la aplicación clicamos acá arriba en la parte de escanear y vamos a escanear el código QR para poder loguear nuestra cuenta acercando el celular a la pantalla como ven va a estar logueando al loguear acá le doy permiso le doy a low al darle a low va a loguear en la página miren Fernanda Fernanda es un personaje que tengo pero está en el SA53 era una época que estaba probando otras cosas y acá nosotros podemos ver lo que tenemos que es la cantidad de AIDRA la cantidad de Draco y la cantidad de Wemix Credit que es otro token que ya haré un video solamente hablando del token en el universo de Wemix para los que son nuevos acá nosotros tenemos la entrada en los vaches para poner nuestros personajes básicamente y podemos convocar 5 personajes en cada valle pero sin adentrarnos muchos que ya haré un video solamente de la parte de miraje en el tema de los vaches nosotros vamos a dejar nuestro personaje y nuestros personajes van a estar generando de manera pasiva como si fuera un staking el recurso del juego que estoy farmeando yo acá que es Dark Steel este recurso con la diferencia que no necesitamos entrar en un juego solo tenemos que tener en adquisición personajes que ocurre el otro día una persona comentaba en un video que subí que tenía un personaje en miraje y perdió incluso de ganar que ocurre esta persona tiene 40 nfts nosotros podemos poner 5 personajes por valle un personaje no te sirve tener en este tipo de cosas quiero resaltar unas cosas primero esta persona empezó a farmear lo que estaba haciendo en el video ahí básicamente estaba farmeando Dark Steel que esta es una manera de conseguir dinero en el juego ustedes pueden buscar videos que hay varios ahí en youtube en mi canal de hecho tienen y él hizo esto en marzo febrero por ahí más o menos juntó 300 dólares con esos 300 dólares invirtió posteriormente en el juego en el nfts y en eso él se dedicó literal a poder sacar ventaja con el mercado del juego es decir él va farmea recursos hay recursos en el juego por ejemplo si nosotros vamos a mi pantalón acá dice comercial todos los materiales objetos que diga comercial él los vende por oro yo tengo 1500 que ya farmea no es algo tan complicado de conseguir esto la manera más fácil es farmeando Dark Steel y haciendo cajas él empezó a hacer esto con una cuenta con dos cuentas con tres cuentas con cuatro cuentas y empezó a farmear mucho el ft y llegó a un punto donde ya no era tan rentable farmear entonces lo que él hacía era entrar mirar el mercado poner en venta las cosas comprar un ft y él comentó también que llegó a tener 12 cuentas pero como él bien decía no lo guiaba con más de cuatro cuentas es decir él se dedicaba e incluso actualmente solamente a entrar al juego ver el mercado tratar de vender todo lo que tenía en esa cuenta y era la próxima y así sucesivamente cuando obtuvo tantas cuentas como comenté él empezó a llevarlas a miraje y acá es donde entra un detalle lo que él hace es comprar un ft tratar de vender todo lo que se pueda vender y volver a vender el ft sacando profit con las cosas que vendió de la cuenta incluso muchas veces termina valiendo mucho más que la propia cuenta como tal bueno eso requiere mucho trabajo mucho tiempo pero lo más interesante que él vive de esto y él alega de generar aproximadamente mil dólares solo con los 40 nfts en staking genera de manera pasiva 400 dólares mensuales a día de hoy con el dark steel que genera en miraje si querés más detalles de esto si querés que te traiga más personas que puedan contar su experiencia no te olvides de darle a like suscribirte compartir este vídeo y te voy a estar trayendo más no te olvides si querés que te traiga